Después de la intervención del señor Supervisor, vamos a recibir sobre este escenario a la máxima autoridad de nuestro municipio. Él es el ciudadano Reyes Batallos, alcalde municipal de nuestro municipio, a quien recibimos con fuertes aplausos, ya que aparte de ser un actor también importante en lo que es el ámbito educativo, él también tiene el día de hoy a su cargo la inauguración oficial de esta jornada laboral. Así que, licenciado Reyes Batall, los micrófonos son para usted. Respetable miembro de la Comisión de Educación del Consejo Municipal, respetables señores supervisores de educación, respetables miembros de la Comisión Coordinadora del evento, respetables maestras y maestros, respetables expositores de este evento, invitados especiales, tengan un bendecido día. En nombre de la Municipalidad, les damos la cordial bienvenida a este evento tan importante como es la inauguración de la jornada de concientización para que cada día se vea reflejado en nuestro actuar como docentes esa verdadera vocación de maestro, que con mucha preocupación vemos cómo se ha ido perdiendo en el transcurrir de los años, situación que repercute en la formación de nuestros alumnos al no recibir una educación de calidad. Como Municipalidad, seguimos con esa mística de servicio y con el mismo entusiasmo de cuando iniciamos nuestra gestión municipal por ver un municipio donde cada día mejore la calidad de vida de sus habitantes. Por eso, hoy, hacemos acto de presencia para manifestar nuestro apoyo para que esta actividad se lleve a cabo colaborando incondicionalmente porque nos interesa una mejor calidad educativa para las niñas y los niños de nuestro municipio. Felicitamos y agradecemos en nombre de la Municipalidad al señor Supervisor, a la Comisión por impulsar acciones tan importantes que estamos seguros de que repercutirán en la vida de quienes tendrán la oportunidad de recibir sus enseñanzas de cada uno de ustedes, participantes en este evento de relevancia para nuestro municipio y en especial para la niñez, adolescencia y juventud que estoy seguro espera mucho de ustedes como docentes. Siendo entonces urgente mejorar la práctica docente, la preparación pedagógica es necesaria para mejorar la práctica docente aún en aquellos profesores, profesoras que pueden ser de vocación o natos. Aunque el docente suele estar muy ocupado, es necesario que dedique el tiempo necesario a capacitarse, a planear adecuadamente su clase, a mejorar sus habilidades docentes y a reflexionar sobre cómo está haciendo las cosas y cómo puede mejorarlas. La calidad educativa se basa en llevar a cabo actividades que genere conocimiento en la búsqueda de estrategias que ayuden a llegar a esa calidad, actividades que sean las más pertinentes para tratar un tema de interés en clase y que las mismas se relacionen cuando el estudiante salga a la calle y las pueda aplicar. Porque siempre se espera que mejore el nivel de vida de las personas, es por ello, para lograrlo, se necesita realizar cambios que puedan generar esas condiciones futuras, el bienestar de las nuevas generaciones dependerá en gran medida de las acciones que en la actualidad emprendamos. Por último, y por lo anterior planteado, concluyo. En efecto, el objetivo principal de todo acto educativo es precisamente satisfacer las necesidades de la sociedad en cuanto se refiere a prácticas que den sentido a lo que se vive en la realidad. Por lo tanto, en la educación, los criterios de calidad dependen de un cierto número de partes involucradas, mencionando estudiantes, docentes, padres de familia. Siendo entonces necesario este primer paso que hoy se da, en donde todos debemos de involucrarnos y sentirnos parte de ese cambio, porque el cambio empieza en cada uno de nosotros. Por tal razón, como alcalde, declaro oficialmente inaugurada la actividad del día de hoy y que el tiempo y el esfuerzo que vayan a dedicar sirva para el bienestar y desarrollo de la niñez de nuestro querido pueblo de Patsum. Felicidades y muchas gracias.